¡Invitación a festividades! ¡Sábado 3 de agosto! ¡Tercer día! ¡Responsables! Milton Córdoba, José Castillo, Amables Salinas, Amadeo Reynoso, Virginia Castillo, Germán Castillo. Domingo 4 de agosto, cuarto día. ¡Responsables! Emilio Campoverde, Miguel Campoverde, Keiner Ortiz, Cleber Salinas, Telmo Calva. Lunes 5 de agosto, quinto día. ¡Responsables! Norman Gaona, Carlos Morocho, Cornelio Campoverde, Manuel Calero, Eliseo Jaramillo. Martes 6 de agosto, sexto día. Míocles 7 de agosto, séptimo día. ¡Responsables! Luis Gaona, Roberto Salinas, Galesio Salinas, Norman Ávila, Augusto Reynoso, Francisco Salazar, Segundo Jaramillo, Wilmeran Huizaca, Segundo Campoverde. Jueves 8 de agosto, octavo día. ¡Responsables! Cabecera Parroquial, El Porvenir de Carmen, Pedro Castillo, Víctor Castillo, Luis Castillo, Miguel Cueva, Lino Campoverde, Piedad Luzón. ¡Viernes 9 de agosto! 10 horas, encuentro de equipos invitados. 18 horas, culminación de la novena. ¡Responsables! Parroquia San Francisco del Vergel, William Cueva, Gloria Salinas, Vicente Troya, Juan Encarnación, Nelson Calero, Alciro Alcalero, Jaime Gaona, Emisael Gaona, Marco Reynoso, Leonidas Luzón, Héctor Salinas, Clodoveo Salinas. 19 horas, misa de vísperas. 21 horas, baile de la tradicional vaca loca y juegos pirotécnicos. 21 con 30, participación del grupo de danza de la parroquia San Francisco del Vergel. 22 horas, presentación de zainetes cómicos. 22 con 30, presentación artística de Ove Reynoso, por cortesía del GAT parroquial del Porvenir del Carmen. 23 horas, presentación artística de un representante del GAT municipal del Cantón Palanda. 24 horas, intervención artística de Cristian Colón, desde la ciudad de Zamora. Sábado, 10 de agosto. 11 horas, misa de fiesta oficiada por el párroco Luis Torres. 12 horas, juegos recreativos. 12 con 30, Gran Bazar. 13 horas, tarde deportiva. 20 horas, premiación a los equipos ganadores en las diferentes disciplinas deportivas realizadas en estas festividades. 21 horas, participación de grupos de danza del Porvenir. 23 horas, cerrando con broche de oro estas bonitas y alegres festividades. Desde la ciudad de Loja, toda la belleza, juventud y el más alto talento artístico del grupo musical femenino, Luna Azul. Sí, Luna Azul. Por ahí viste y andas diciendo que el guagué es tuyo. Tal vez de chumadita sería. Mejor bailemos. Ritmo San Juanito, ritmo movidito. Póngala, Luchito. Lula Azul. Lula Azul. Sé que andas alabando, sé que andas conversando, mintiendo que te he querido, mintiendo que el guagué es tuyo. La vida de los solteros, la vida de los solteros, en cualquier cama se duerme, en cualquier cama se duerme. Luna Azul, Luna Azul, tu sueño musical. Luna Azul. Lula Azul.